La gran atracción de la fiesta amarilla de este sábado en el Estadio Monumental ya se encuentra en el país. El brasileño Kaká atendió a los medios en una conferencia de prensa. El Balón de Oro 2007 manifestó que se siente muy motivado de poder vestir la camiseta de Barcelona, con la que espera tener grandes emociones y considera que será una gran experiencia dentro de su carrera. La verdad que estoy muy feliz, contento de poder participar de una noche tan especial para los forzoronistas y nada, la verdad que quiero mucho que llegue el sábado para disfrutar de un partido especial. ¿Qué los motivó para jugar por primera vez en el ídolo ecuatoriano? El año pasado hemos intentado ya que yo estuviera participando de esta noche. Acabé mirando a Forlán que ha venido y ha tenido una grandísima experiencia. Antes de Forlán, Ronaldinho, un amigo. Y claro, al final tener esa experiencia para mí y tener esa invitación ha sido lo final lo que me dio las ganas de participar de esta noche especial para el país, para este club y absolutamente para mí también. Mientras el titular canario José Francisco Ceballos resaltó esta importante invitación hecha una estrella de talla mundial. Estamos muy contentos, felices de poder iniciar este año 2018 con esta motivación, esta alegría de poder tener una noche amarilla, más amarilla que nunca, con la presencia de un ícono y gran jugador internacional. ¡Caca!